El Evangelio de San Lucas Y les dijo esta parábola Un hombre tenía plantada una higuera en su viña y fue a buscar frutos en ella y no la encontró Dijo entonces al viñador Ya hace tres años que vengo a buscar fruto a estillera y no lo encuentro Córtala, ¿para qué va a cansar la tierra? Pero él le respondió Señor, déjala por este año todavía y mientras tanto cavaré a su alrededor y echaré abono Por si da fruto en adelante y si no da, la cortas Palabra del Señor Dos cosas importantes Uno, el Señor nos previene sobre quiénes somos, lo que hacemos, cómo vivimos Muchas veces no las damos de justo si nos creemos que nosotros estamos bien y que las cosas malas le pasan a los malos Pero la verdad es que las cosas buenas o malas son dependiendo de cómo las mires y las tomes Pero hay una cosa sí que es cierta Nosotros como cristianos estamos llamados a vivir de una forma diferente a cómo promueve el mundo Para así mostrar el amor de Dios, el poder de Dios y la vida que Dios le puede dar al hombre Si es que deja que él sea quien conduzca su vida Y no el mismo hombre que siempre la conducción de nuestra vida nos lleva a cualquier cosa menos a la felicidad Por eso tenemos que cuidarnos bien de cómo vivimos Porque además, como bautizados, nosotros estamos llamados no solo a tener una vida diferente Sino que a mostrar esa vida diferente a los demás Para que también los hombres sepan de que hay otro camino que es mucho más provechoso y más lleno de vida que el que nos propone el mundo La higuera somos nosotros, la iglesia, los bautizados Y la viña es el mundo entero Y el Señor está esperando que nosotros, los bautizados, demos ese fruto Que además hay una tradición respecto a la higuera en medio de la viña Porque es un poco absurdo eso Pero hay dos cosas que se dicen de eso Los judíos, cuando encontraban una tierra buena, ahí plantaban las viñas Y ponían una higuera en la viña Porque por ser tierra buena, la higuera se suponía que daba mucho fruto Más que si estuviese en un secano, en una tierra árida Eso es, por un lado, uno de los significados de una higuera en medio de la viña Que es una imagen muy hermosa para la iglesia Que tiene que dar frutos de vida eterna para que el mundo también conozca y goce de esos frutos Y la otra aplicación que a mí me gusta mucho también Es que la higuera, al estar en medio de la viña Cuando se polinizan las plantas, las abejas van y sacan del néctar de los higos Y después, cuando van a polinizar las flores de las parras, de las viñas La uva sale más dulce Y es una imagen que es muy bonita también ¿Por qué? Porque el fruto que nosotros podemos dar como iglesia Es un fruto que endulza al mundo Es un fruto que lo lleva a la alegría, a la esperanza, a una vida nueva En contraposición al fruto amargo, a gras Que te da si tú sigues las directrices del mundo Porque hoy vemos, por ejemplo, que el mundo está en un caos En una amargura, en una desesperanza, en un sinsentido de vida Por haber seguido las directrices que el mundo propone Todas estas doctrinas de varios sexos contrarias a Dios La muerte por encima de la vida Protección falsa de la naturaleza Pero destruyendo nuestra propia naturaleza No podemos matar a un perro Pero podemos matar a nuestros hijos en el seno de la madre Etcétera Todo eso da un fruto amargo Es una viña que da fruto amargo Como dice la escritura, dio a grases Como cuando la viña se infecta y la fruta no madura Y tú encuentras unos racimos de granos duros y ácidos Y no maduraron nunca Pues nosotros, como higuera, estamos llamados a dar fruto Vale decir, convirtámonos Porque si no nos convertimos Sufriremos las mismas amarguras Y seremos también víctimas del mundo Como lo fueron esos que les cayó la torre de Silo de Encima Como fueron esos cuya sangre la mezcló César Con la sangre de los ídolos Vale decir, vamos a tener la misma muerte de un pagano Una vida sin sentido Y una muerte sin esperanza Convirtámonos Para que siendo nosotros esa luz para el mundo No solo nosotros podamos vivir una vida nueva Sino que seamos agentes de vida Para los que nos rodean El que tenga oídos para oír, que oiga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!